¡Suscríbete! Esta, bueno, esta es una maleta que no... Está delicada Sí, delicada Necesita ayuda Acabamos de llegar, tuvimos un intercance con el transporte también Ya estamos camino al hotel Tenemos hambre Tenemos demasiada hambre Para los que no conoce la María, tenemos que hacer la introducción especial de María al canal Bonjour María es la esposa de mi hermano Mi hermana Ya, o sea, sangre Pasó a otro plano Pasó a otro plano, hermano Ya sabes Te amo Sorry Tenemos que ir al hotel, dejamos las maletas, comemos y tenemos que correr a un feeding Y ya luego tenemos la tarde un poquito tranquila para organizar todo para esta semana Porque esta semana ya va a comenzar desde mañana una cosa atrás de la otra Me salió una pepita justo cuando uno lo necesita Perfect timing Es como... Porque es así... Yo creo que las pepitas huelen tu miedo Huelen Cuando no tienen que salir, deja aparecer Evento importante de mí Exacto Déjame mostrar Estaré compartiendo bastantes cositas Estamos ya casi listas, nos estamos arreglando, preparando para el show Qué emoción, no puedo esperar mostrarles Mi look Realmente Sí, estás dibujando totalmente Natural, pero común porque si ve la clove en que se ve Tu fotográfico al final es un poco más... No, en el peli pensaba una cosa del género Una cosa así Día uno, estamos iniciando el primer día Y estoy demasiado apasionada por mostrarles mi look Estábamos decidiendo qué maquillaje hacer Porque el vestido es oscuro Es un show de día Entonces quería hacer un balance Entre... natural Pero con un poquito de acento en los ojos Saben que en las fotos se ve aún mucho menos el maquillaje Entonces... Tenemos que colocar un poquito más de lo normal Ok Ok 19 Yippee Esta no es la misma persona que comenzó el video ¡Ah! Una altra facha, rico! Es una altra facha en una escuela que ha iniciado el video Final look Ahora a vestirme Ya me estoy arreglando Me estoy decidiendo a ver si me coloco el accesorio acá afuera Miren, miren el look ¡Ay Dios mío! ¿Qué les parece? Minibus, accesorios Porque ya el vestido es bastante Es el protagonista Así que... ¿Qué les parece? ¡Aquí vamos! Un día después del primer evento, Day 2 de Paris Fashion Week Y este es el desastre ¡Yay! Tenemos que cambiarnos de cuarto Porque hoy nos vamos a ir con nuestra familia de L'Oreal En otra habitación Así que... Pero we're so happy It's been super... Miren, mi rosario De rosas Delicioso Vamos a dar un poquito de vueltas Porque ya después Vamos a estar trabajando Y no vamos a poder conocer tanto Así que... Hoy es nuestro día de turistas Muchas gracias Estamos en el Louvre Acabamos de ver Las obras Demasiado hermosas La Yoconda La Yoconda La señora Yoconda La experiencia más hermosa Que son lugares imperdibles si vienen Mira Ahora vamos a ir afuera A la pirámide A ver Esta belleza Desde afuera Tenemos que venir Porque estamos acá No podemos saltar Y ahora tenemos que comenzar A correr A ir a las Las citas que tenemos Para el Fashion Week Mira qué belleza Los jardines Nos perdimos y salimos mucho Nos perdimos Sí La vida nos puso donde teníamos que estar La vida nos puso donde teníamos que estar Aquí vamos Estamos llegando al cuarto ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Yo no puedo con este Neumiclosion Que son uno de mis productos favoritos de L'Oreal ¡Amo! Necesitaba traer unas pantuflas porque me encanta viajar con pantuflas Pero no tenía espacio en la maleta así que Gracias L'Oreal Hola Hola Menos mal que no compré shampoo Porque les juro que iba a comprar el shampoo Para venir Porque necesito lavar mi cabello Con tanto producto Arreglando para el próximo show Estoy ya casi lista ¿Verdad? ¡Casi lista! ¡Este es el tip! ¡Casi lista! ¡Mami! ¿Tu cita? Sí Es que siento que me marchan los dientes Entonces no puedo sonreír mucho ¡Mira! No puedo sonreír, Erika No puedo sonreír No puedo sonreír ¿Verdad? Bueno, pero mejor No sonríes porque el look No tienes que sonreír Es mi personalidad ¡Fearless! ¡Verdad! 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 No, no Llegué del show Y íbamos a pedir Room service Y cuando llamamos Para que nos trajeran Para comprar algo de comer Nos dijeron que estaba agotado todo Todo el menú del room service Entonces después dijimos Bueno, está bien Vamos a comer en el restaurante El hotel abajo Así que la verdad es que no queríamos Porque quería como dormir Descansar Para el día de mañana No quería salir Pero dije, bueno Está bien Vamos abajo Llegamos abajo Está cerrado No pueden comer acá Y dijimos, bueno Vamos a ver qué encontramos afuera Y yo dije Hoy quiero comer ligero Pero quiero comer una ensaladita Y metimos en Five Keys Obviamente no me pude resistir a la hamburguesa El problema no es de la hamburguesa Es el problema es mío De que he comido tres días seguidos la hamburguesa Yo no sé No he comido ningún plato francés Así que mi estómago está un poquito también Como que no está muy bien Pero bueno Este es el final del día de hoy Comenzamos a arreglarnos para el evento de hoy Con el equipo de L'Oreal Claudia ¿Qué estás haciendo? Estamos poniendo primero un concealer Que es el infalio 24 horas en los ojos Y luego vamos a hacer la piel Primero vamos a arrancar con los ojos Y luego vamos con la piel Jennifer, cuéntame Vamos a hacer Como... Como para chic ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el glam de hoy? Me encanta porque Es bastante natural Oh, un besito para el abuelo Oh, esta pequeña Viste que la cara todavía es un poquito roquita La que se quedó Si Un beso para el abuelo Un besito Mua Estamos listos para el evento Estamos listas para el próximo evento Ok, ya acabamos de llegar al evento de L'Oreal Y mostrarles un poquito de cómo es cada cuarto Porque tenemos que colocar a prueba el lipstick Suiza Testa el lipstick Pero funciona Sé que funciona ya, pero los suites son buenas Así que lo sigo El macarón Cero lipstick Cero lipstick Cero lipstick Ella debe estar acostumbrada Sí Sí Ella está en sus brazos Espera Sí 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 María María No respires No digas nada Porque mira El celebrador El celebrador El celebrador El celebrador Este es el look final Este es mi segundo look del día Que creen Un poquito glam Un poquito más elegante ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estamos listas Estamos listas para el evento Estamos listas para el evento Este es la parte de Natanzia Morosta Este es la parte de Natanzia Morosta Pero así termina la noche Y mañana será otro largo día Nos vemos mañana Nos vemos mañana Hasta luego Me imagino que parezco un mapache Con los ojos Con los ojos Con los ojos negros No tengo dudas No tengo dudas Si tengo pruebas Good morning Nos encontramos acá En el lugar donde nos quedamos El lugar de ayer Everything We have to... No está grabando ¿Qué grabaste? Estoy grabando un voiceover Esto se ve a esta hora del día ¡Guau! Me parece que es como un perro ¡Guau! Un perro ¡Guau! Un perro que quiere ser gato Seguimos editando ¡Guau! Esto es un sueño Me preguntaron de este lipstick Es como un lip balm De Dior Color lip balm Y tiene como un poco de tinta Este es el color Cherry Estoy como que me falta el aire Hoy es L'Oreal El show de L'Oreal L'Evefield Y mi knuckles walk Yo tengo que recordar eso ¡Oh, Dios mío! Ya lo he perdido ¡Oh, está bien! Está bien Están como yo Me cortando tu pelo ¿Será que hay una en español Y una en inglés Por si acaso? El dilema de tu vida El dilema de la vida El dilema de la vida Gorg, ¿qué pasó? Ay, marica O sea, la chica de maquillaje no llegó Tuvo un problema Espero que esté bien Para no aparecer Ahora tengo que hacer mi maquillaje Corriendo Para el desfile Para el desfile de la vida Tienes un modo También se encuentro Teotras 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 Enquanto Así que, literal, acabamos de llegar del evento y tenemos que hacer maletas y desmaquillarnos y todo esto para ir al aeropuerto Esta es la mejor toma Es difícil quitar esto O sea, es bueno Es bueno, pero es difícil, mira Parece que hay guasón, una guasona ¿Cuánto falta para irnos? Eh, dos horas Menos de dos horas Menos de dos horas Esto lo puedo volver ¿Qué está pasando? Vamos a hacer maletas Porque no vamos en dos horas Al desfile bellísimo Casi que me ponía a llorar porque me encantó el tema Que inspira muchísimo al valor de la mujer Porque el lema de L'Oreal es You're worth it Tú lo vales Y it's so true Que todas las mujeres valemos No tenemos que dejar que nadie nos diga cuánto valemos Y, bueno Todos tenemos una belleza única También me encantó el mensaje de que no hay un solo tipo de belleza Así que Y fue increíble Fue muy hermoso ¿Qué hora es? Oh my gosh O las cuatro no me Se ve que hace mucho frío afuera No, no se frío afuera No, no se frío afuera Creo que No, no se frío afuera No, no se frío afuera O las cuatro no me Sí, sí ¡Vamos! ¡Gracias!